Sergio Pérez comenzó su temporada de Fórmula 1 con el pie derecho, el segundo lugar logrado en el Gran Premio de Bahrein, lo coloca desde ahora en la lucha por el título mundial de la Fórmula 1, que ha sido la meta expresada por el mexicano, pero el tapatío es autocrítico y analiza el por qué no pudo competirle a Max Verstappen por la victoria en Zakir. Para el checo la arrancada fue la clave ya que Mad Max conservó la punta y Pérez se vio presionado por Charles Leclerc atrás, al punto de que llegó a hacer un ligero contacto con el monegasco y también con Carlos Sainz Jr., y si bien rebasó a Leclerc quien terminó por abandonar más adelante y llegó a tener mayor ritmo que su compañero por momentos, ese inicio de carrera llegó a ser determinante para el resultado de la misma. La largada me puso fuera de poder pelear con Max, pero lo único que podía hacer era terminar segundo, lo máximo, expresó Checo mientras era entrevistado por Nico Rosberg al final de la carrera. La clave será tratar de acercarme en cada práctica, en cada sesión. Fuera de ese resultado, Pérez aplaude el arranque de año para Red Bull, pues comenzar con un 1-2 es lo que buscan para empezar a sumar puntos importantes para el campeonato de constructores. Fue una de las metas que se plantearon en la temporada baja y vaya que lo consiguieron. Es sueño el comienzo de esta temporada para el equipo. Si vemos cómo comenzamos el año pasado abandonando a los dos, es muy lindo comenzar así. Hemos trabajado muy fuerte durante el invierno, ganando la primera carrera y con el 1-2 tenemos el paquete completo, aseguró Checo. Asimismo, manifestó que el auto RB19 se siente bastante bien, por lo que espera conseguir más resultados de este calibre y por supuesto, darlo todo para pelear esta temporada en el llamado Gran Circo. Me siento muy cómodo con el auto, tengo un buen paquete y trataré de hacerlo mejor, culminó Checo, que tiene 18 puntos en la campaña y también su podio número 27 en la categoría. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.